Muy buenos días. Hoy he querido conversar con todos ustedes sobre un tema que tiene que ser recurrente y es obligatorio para los venezolanos, como es el papel que deben plantearse los militares venezolanos. Yo sé que siempre hemos sido escépticos, sobre todo porque se trata de unos militares que han sido formados producto de esa inmensa fábrica de lavado cerebral del chavismo. Por una parte, hay un factor objetivo que ha sido adecuar a estos militares, alienarlos y ponerlos al servicio de una causa indefinida. Hay todo un trabajo de propaganda que fue organizado por Cuba y que ahora es continuado por los oficiales iraníes en función de darle un sustrato, vamos a llamarlo ideológico, pero que en realidad es propaganda para que los militares puedan encontrarle un sentido a todo el sinsentido que están haciendo para destruir a Venezuela. Por otra parte, el otro problema que tenemos con estos militares es que en esa pirámide del poder militar en Venezuela se ha establecido un mecanismo sofisticado de corrupción que permite que en el reparto de estas prebendas, en el reparto del acceso de los privilegios para poder extorsionar dinero, para traficar con droga, para hacer contrabando, donde los delitos van desde la venta letal de droga, cómo cobrar vacuna, cómo extorsionar a la gente en las alcabalas. Y en la medida en que estos oficiales van subiendo, pues se les van dando accesos a otras posibilidades para incriminarse en delitos quizás un poco más sofisticados. Lavado de dólares, por ejemplo, delitos financieros. Y esto ha creado un clima dramático de complicidad. Sin embargo, la realidad es que tenemos una fuerza armada que ha sido desnaturalizada, que ha sido desprofesionalizada porque está al servicio simplemente de los intereses del régimen. Tenemos unos militares que en teoría tienen las armas de la república para defender el territorio, para defender las fronteras, para garantizar la paz y el orden, pero en realidad son unos militares que están al servicio de someter a la sociedad, a los civiles, a los designios del régimen y de la tiranía. Por esto tenemos siempre que plantearnos, aunque somos escépticos, sabemos que hay expresiones individuales, particulares de militares que no se sienten identificados con esto, pero también entendemos que hay una presión que no pueden evitar, que no pueden evadir y es el papel mismo que debería estar jugando esta fuerza armada. Por eso en este mensaje de hoy hablo de la responsabilidad individual de estos militares y no de una institución, supuestamente institución de una fuerza armada que es inexistente materialmente. Podemos decir sin lugar a equivocarnos que Venezuela no tiene, Venezuela como país, como nación, la nación venezolana no tiene una fuerza armada nacional, porque lo que hay es un grupo de personas uniformadas con armas que están actuando como pandillas para ser el brazo armado de la tiranía. Por eso es que nosotros siempre hemos sido críticos de eso, de ese conglomerado que llaman la institución de la fuerza armada bolivariana. En un futuro con una nueva república, esta fuerza armada debe ser una auténtica fuerza armada nacional, profesionalizada, donde los méritos y las capacidades sean premiadas y no simplemente la actitud cobarde, servil, arrastrada, de unas personas que simplemente se han alistado allí para ver cómo se procuran privilegios que el resto de los venezolanos no tienen. Estamos hablando de una fuerza armada que debe asumir con propiedad la defensa del territorio nacional, la defensa de la soberanía, no la caricatura que tenemos hoy, donde simplemente con unas consignas vacías, pero una fuerza armada absolutamente inútil, ni siquiera para mantener la integridad del territorio, que es uno de los elementos fundamentales de la nación venezolana. Por eso no es casual el abandono y el desinterés que tienen estos oficiales y estos militares por temas tales como el Esequibo, donde simplemente se conforman con hacer un pronunciamiento retórico, pero no hay realmente una acción que pueda acompañar lo que debe ser la misión de esta fuerza armada nacional. Mi mensaje es para todos los venezolanos, porque los venezolanos tenemos que comenzar a replantearnos el papel de esa fuerza armada. En una nueva república necesitamos darnos una fuerza armada que esté al servicio de la república, al servicio de la nación venezolana, pero también para los militares que hoy tienen las armas. Esas armas que tienen esos militares no les pertenecen a ellos, no son las armas del chavismo. Esas armas le pertenecen a todos los venezolanos y estos militares podrían tomar la iniciativa de intentar proteger lo que queda de la nación venezolana. De lo contrario, en manos de ellos, con las armas que tienen en sus manos, la república, la nación venezolana se está perdiendo porque vemos cómo materialmente el territorio ha sido prácticamente negociado, entregado y repartido en sus fronteras a grupos guerrilleros y paramilitares y en lo adentro, en lo interno del territorio venezolano. En realidad lo que hay son pranes, son bandas, son grupos armados que se han repartido el control del país. El chavismo hace esto simplemente con un reconocimiento a la inmensa debilidad que tiene su brazo armado y que la única manera de tener algún control parcial, por ejemplo, de la ciudad de Caracas es negociando pues con estas pandillas y con estos grupos criminales. Pero estos militares que hoy tienen sus armas en la mano deben entender que ellos tienen la posibilidad, ellos tienen la opción de hacer algo y ese algo es dejar de apuntar con esas armas a los venezolanos para comenzar a disparar a quien realmente deben disparar, a quien realmente está destruyendo la nación venezolana, que es el régimen y el narcoestado chavista. Este tiene que ser el papel, por eso nosotros, el movimiento repúblico, tenemos un planteamiento para lo externo y lo interno de la fuerza armada nacional. Para lo externo, como ya lo he dicho, nosotros proponemos un papel que sea el celoso cuidador, el celoso protector de la integridad, de la soberanía nacional, de la integridad territorial, pero en lo interno tenemos que tener una fuerza armada que sea la expresión del profesionalismo y fundamentalmente la expresión de la honestidad, cosa que no ocurre hoy porque el papel que está jugando este cuerpo armado es prácticamente despreciable por toda la sociedad venezolana. En la medida en que los venezolanos podamos tener unos militares dignos, honorables y honestos, en esa misma medida podremos construir una república que sea una definitiva, una sola indivisible, íntegramente sostenida en la historia como una república de ciudadanos libres.